Se va a presentar este jueves 28, como ya decíamos, presentación oficial para aquí, para San Clemente del Tuyo, es una función privada, algo que también es muy importante es que la entrada es un alimento no perecedero, que después obviamente eso va a tener como destinatarios a entidades que los necesiten, gente que trabaja en comedores que lo necesiten, que está trabajando en eso también, para que la gente lo sepa, no se cobra entrada, sí, alimento no perecedero para aquellos que lo necesitan. Exacto, y esto que se llama función privada no quiere decir que es para determinada gente, o sea, puede ir cualquiera, cualquiera que aparezca con una latita de arveja, entra, y si no tiene para la latita de arveja, va a entrar igual, o sea, estamos aprovechando esta suerte de reunión y decirle, muchachos, vengan, que quiero mostrarles una película que hice, que hicimos, con un grupo de gente, y ya que vienen, traigansele alguna cosita, ¿no? Sería para bajarlo un poco, para que no sea así tan, este, es así de sencillo, no, no, no más. Bueno, el cine también me hizo un precio muy moderado, por la causa también, este, para la exhibición, es el jueves a las 19.30 horas. Ok, la gente se apuntó, ¿no? Vamos a pedir eso. Sí, porque también vamos a charlar un poquito antes de la película, nos vamos a presentar y contar así brevemente, ¿no? Este, algunas, algunas cositas y nada más, y no hacerla mucho más largo, y además, bueno, me parece que yo vengo filmando mucho en San Clemente, ya hay casi 16 largometrajes hechos en San Clemente, en el último astral, algo, este, y esta película, he dicho toda ensanguinamente, digo, bueno, primero vamos a contarla en mi aldea, y después veremos de sacarla de ahí. Sí, supuesto. Así que, bueno, muy contento, muy emocionado, y también es una forma, Lu, de soltarla ya a la película, ¿no? Para decirle, bueno, ya está, ya la terminé, que salga, que vuele. Así corro y me voy, pongo la energía en otras cosas, y empiezo a ver si podemos generar, autogenerar otras historias, ¿no? Si bien vos has actuado a lo largo de toda tu vida en muchas cosas, en cortos, en tiras, en teatro, esta es, como ya decíamos, tu primer ópera prima como director, algo que lo pensaste vos, que lo escribiste, que lo dirigiste, como ya dijiste, 10 días de trabajo, que en realidad para lo que es cine es muy poco, a la gente que está del otro lado y no lo entiende, es muy poco, 10 días para grabar, en pocas palabras, en una frase, lo que se te cruce en la cabeza, para ir cerrando esta nota, ¿qué significa durarnos sangrando para vos? Para mí durarnos sangrando es el despertar de la inocencia, durarnos sangrando es el perjuicio de la gente, el preconcepto, el no mirarse, el no escucharse, el no permitirse, no permitirles, ¿no? Y es eso, es ese ataque que uno manifiesta casi permanentemente en el otro, desde una mirada que desconoce totalmente, ¿no? Y básicamente es una historia de amor.